La emotiva reacción de María Cerqueira a la noticia de la retirada de los ruedos de su pareja, Cayetano Rivera. Cayetano Rivera ha anunciado su retirada como torero con un emotivo mensaje en redes sociales. La noticia ha generado una ola de reacciones, pero la última hora ha sido el cariñoso mensaje de su pareja, María Cerqueira. Un comentario con el que ha dejado entrever el profundo apoyo y admiración. En un vídeo lleno de nostalgia, Cayetano recordó los 100 años de historia taurina que lleva su dinastía familiar. Este momento se convierte en el cierre perfecto de una trayectoria que ha mantenido viva la tradición de los Ordóñez y los Rivera. A lo largo de casi dos décadas, Cayetano ha demostrado ser más que un heredero, un torero con estilo propio y una figura admirada en el mundo de la tauromaquia. La despedida no ha sido fácil, pero Cayetano se mostró decidido a dar gratitud y esperanza. Es la temporada más importante de mi vida, declaró. La reacción de última hora de María Cerqueira a la retirada de Cayetano Rivera. La carrera de Cayetano Rivera está impregnada de historia. Bisnieto del mítico Cayetano Ordóñez, nieto de Antonio Ordóñez y sobrino de Luis Miguel Dominguín, nació con la tauromaquia en la sangre. Desde su alternativa en la icónica corrida goyesca de ronda en 2006, Cayetano ha trabajado incansablemente para mantener el legado de su familia. Sin embargo, ahora, tras casi dos décadas en los ruedos, ha decidido cerrar este capítulo. «He intentado transmitir los valores que mi profesión refleja, el valor, el esfuerzo y la solidaridad», aseguró en su emotivo mensaje. Con estas palabras, Cayetano deja claro que su retirada no significa un adiós a su pasión, sino un nuevo comienzo.